Hola, bienvenidos a mi canal Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Flor Hoy me van a acompañar a un día conmigo Un vlog de Navidad ¡Ya es Navidad! Jingle bell, jingle bell Y bueno, paso a contarles Es 24, son las 4 de la tarde Hice un par de compras que se las voy a mostrar después Después de las 12 Y bueno, eso, después les voy actualizando Cómo va a ser mi día Bueno, así que ahora llego a mi casa Y me voy a lanzar a la pileta O sea, me voy a poner la malla Y ni siquiera lo voy a pensar, me voy a tirar la pileta Porque hacen 34 grados Me estoy muriendo de calor Pero tuvimos que venir a hacer las compras temprano Que no hay gente temprano Bueno, acá estoy, no veo nada Me puse protector recién y estoy esperando A que me haga efecto Y me lanzo, me lanzo porque me estoy muriendo De calor Bueno, acabo de salir de la pileta y me voy a merendar Porque son las 5 y media de la tarde Y tengo un hambre Bueno, estoy merendando Miren lo que estoy merendando Miren eso Qué rico Mi mamá me hizo unas medaneras con jamón y queso Bueno, ha llegado el momento De bañarme y arreglarme Así que acompáñenme en todo lo que tengo que hacer Para arreglarme y para esta noche Bueno, como verán ya estoy lista Fresca como una lechuga Arreglarme Es un poco tarde y no pude grabar el proceso Pero sí Tengo 3 oñas pintadas y 2 no Así que bueno, ahora les voy a ir grabando Viene mi familia a comer Y no mucho más que eso Pero ahora les muestro mi outfit completo Bueno, este es mi outfit Así de atrás Miren Callate Miren Navidad Bueno, ya estoy acá Miren Las lucecitas Las lucecitas Esperando a la gentusa Les voy actualizando Bueno gente Ya somos de las 12 Como siempre me olvidé Pero bueno Estaba mi familia Disfrutando con mi familia Abrimos los regalos Ya brindamos Así que bueno Feliz Navidad Aunque ya haya pasado Cuando lo vean No importa Ah, cuando lo suba Va a ser un día antes de Año Nuevo Así que Ahí les tiro Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Felices fiestas En un rato los actualizo Hola gente ¿Cómo va? Bueno Los pongo en contexto Porque los abandoné un poco Es 25 Son como las 7 de la tarde Creo No tengo ni idea Estoy acá sentada En el patio En el pastito Tomando aire Con una cara de dormida Bárbara Salió otro amiguito por acá Y otros por acá Qué bueno Culpa de las fiestas Bueno Vengo acá A cerrar el vlog Ah Les voy a contar Un story time Video Anoche resulta que Estaba Comiendo en el patio Con mi familia Y se largó a llover Se largó a llover Fue una navidad lluviosa Después volvimos Para el patio Porque nos habíamos ido adentro Y había quedado agua En las baldosas del patio Entonces me puse a sacar el agua Y con el palo Del trapo de piso Me corté el dedo Bueno Vengo a cerrar este vlog Mostrándoles Lo que me trajo Papá Noel Me trajo esta remera Rojita Que tengo puesta Que me encantó Y me trajo otra remera roja Parece que Navidad completa Quiso hacer Papá Noel Porque anoche Como vieron Mi outfit Mi outfit Estaba de rojo También Me trajo Esta Remerita Muy linda La verdad Yo hace un montón Que quería esto Hace un montonazo Papá Noel Se puso la 10 Y me lo trajo Son dos libros A través de mi ventana Y Boulevard También Papá Noel Me trajo La continuación De A través de mi ventana Que se llama A través de ti Que no lo tengo acá Pero Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Si los leyeron Pónganme acá abajo Que no me spoileen Ok No me spoileen Pero díganme Qué onda Si los leyeron Qué les pareció Me encantan También me trajo Un perfume Porque Papá Noel Sabe que Amo los perfumes Este Es muy rico Muy muy rico Me lo probé ayer Bueno También me trajo Dos shorts Dos shorts Dos shorts No sé cómo se dice Este Que tiene Es Rotito Y este Que es Hermoso Hermosísimo Hermosísimo Y por último Bueno ¿Quedó o no quedó? Por último Unas sandalias Que Miren Ya sé Que van a decir Que tienen mucho taco Tienen 8 centímetros De taco Pero yo Con la altura Que tengo Necesito un poco Más de altura Entonces Me sube 8 centímetros Me siento mucho más alta Y las amo Me encantan Y bueno Eso fue todo Espero que hayan disfrutado Un montón El vlog Me encantó hacerlo Voy a hacer más seguido Gracias por acompañarme Si llegaste hasta acá Comenta felices fiestas Lo voy a leer El viento Me está complicando La existencia Espero que todos Hayan pasado una feliz navidad Con sus familiares Amigos Etcétera Y que tengan un feliz año nuevo Felices fiestas Los quiero un montón Suscríbanse acá abajo En el botoncito rojo Activen la campanita Y denle like Si les gustó Y si no les gustó También Dale Síganme en mis redes Que ahora en Instagram Estoy muy muy activa Porque además estoy de vacaciones Así que casi todo Lo subo a Instagram Acá mi Instagram TikTok Y Twitter Nos vemos en el próximo video Chao